salmo 14 perversión del hombre los necios piensan que no hay dios todos se han pervertido han hecho cosas horribles no hay nadie que haga lo bueno desde el cielo mira el señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento alguien que busque a dios pero todos se han ido por mal camino todos por igual se han pervertido ya no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no tienen entendimiento los malhechores los que se comen a mi pueblo como quien come pan los que no invocan el nombre del señor temblarán llenos de miedo pues dios está con los que le obedecen se burlan de los anhelos del humilde pero el señor le protege ojalá que del monte sion venga la salvación de israel cuando el señor haga cambiar la suerte de su pueblo se alegrarán los descendientes de jacob todo el pueblo de israel